En 2002, el psiquiatra e investigador de la conciencia, Dr. David Hawkins, publicó El poder contra la fuerza, donde combina el descubrimiento de que todos los átomos son energía con investigaciones sobre la conciencia humana. El resultado fue una escala de conciencia que muestra cómo todo en el universo, incluidas nuestras emociones, vibra en diferentes niveles. Imagina una escala del 1 al 1000, donde 1000 es el estado más alto que un ser humano puede alcanzar, el de un maestro iluminado. En el extremo inferior están las personas que se sienten estancadas y atrapadas en sus emociones más negativas. Hawkins desarrolló esta escala usando pruebas de kinesiología para medir cómo las emociones humanas vibran a diferentes frecuencias. Las emociones más pesadas, como la tristeza o la culpa, vibran en frecuencias bajas, mientras que sentimientos como el amor, la felicidad y la iluminación vibran en frecuencias mucho más altas y edificantes. El promedio vibracional de una persona es de 207. Esto se debe a los bloqueos energéticos y condicionamientos negativos acumulados a lo largo de la vida que impiden que se alcancen vibraciones más altas. El nivel al que todos deberíamos aspirar es 500 o más, ya que este es el nivel de la vibración del amor. Al llegar a este nivel todo cambia. El amor, la alegría y la abundancia se vuelven accesibles y el estrés y el sufrimiento se disipan. Lo fascinante es que tu nivel de vibración no sólo afecta a tu vida, sino también a quienes te rodean. Hawkins descubrió que una persona que vibra a 500, amor, puede elevar a 750 mil personas más allá del nivel de 200, el nivel del coraje. Esto significa que cuando alcanzas niveles más altos de conciencia, tu energía positiva tiene un impacto directo en el mundo a tu alrededor. Según Hawkins, el 85% de la humanidad vive por debajo del nivel de coraje. Muchas personas se encuentran atrapadas en vibraciones bajas sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, si te interesan temas como el desarrollo personal, es probable que ya te encuentres en o por encima del nivel del coraje, ya que las personas en niveles más bajos no suelen buscar formas de crecimiento personal. La clave está en entender cómo podemos elevarnos. En su libro Hawkins describe una jerarquía de niveles de conciencia humana que va desde los niveles más bajos, como la vergüenza y la culpa, hasta los más altos, como el amor y la iluminación. A medida que subimos por estos niveles, nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos cambia radicalmente. A continuación, revisaremos brevemente algunos de estos niveles clave. Vergüenza. Es uno de los niveles más bajos donde la persona se siente profundamente mal consigo misma y puede experimentar pensamientos autodestructivos. Culpa. Un nivel donde prevalecen pensamientos de arrepentimiento por acciones pasadas, pero sin encontrar el camino hacia el perdón. Apatía. La persona siente desesperanza, como si no pudiera hacer nada para cambiar su situación. Muchos indigentes y personas sin hogar suelen estar atrapadas en este nivel. Dolor. Es un estado de tristeza profunda, a menudo relacionado con la pérdida de un ser querido o una experiencia traumática. Miedo. La persona percibe el mundo como peligroso y vive con paranoia, lo que la lleva a sentir inseguridad constante. Deseo. Este nivel está marcado por la adicción y el anhelo insaciable de dinero, poder, fama o aprobación. Es el nivel del materialismo excesivo y la búsqueda incesante de satisfacción externa. Ira. La ira surge cuando los deseos del nivel anterior no se cumplen. Aunque puede ser un motor para la acción, también puede atrapar a la persona en el odio. Orgullo. Aunque el orgullo puede hacer que te sientas bien, es una satisfacción superficial que depende de factores externos. En este nivel, las creencias y logros son lo que define a la persona. El primer nivel de verdadera fuerza es valentía, donde empiezas a ver la vida como un reto y algo emocionante en lugar de algo abrumador. Es aquí donde nace el interés por el crecimiento personal y se empieza a tomar el control del propio destino. Luego, los niveles avanzan a neutralidad. En este nivel, te sientes relajado y en paz. Manejas lo que venga sin mucho esfuerzo, sin sentir la necesidad de probar nada a los demás. Voluntad. Ahora comienzas a usar tu energía más eficazmente. En lugar de simplemente fluir con la vida, decides utilizar tu tiempo y recursos para ser más productivo y organizado. Aceptación. Aquí sucede un cambio poderoso. Tomas plena responsabilidad por tu vida y haces los cambios necesarios para mejorarla. Si algo no está funcionando, lo reconoces y trabajas para cambiarlo. Razón. Este es el nivel donde se trascienden los aspectos emocionales y se piensa con claridad y lógica. Es el nivel de la ciencia y la medicina, donde se utiliza la capacidad mental al máximo para entender y contribuir al mundo. Uno de los niveles más transformadores es el amor, pero no el amor romántico, sino el amor incondicional. Aquí entiendes tu conexión con todo lo que existe y tu motivación se basa en el servicio a un bien mayor. En este nivel, tus acciones están guiadas por la compasión y un profundo sentido de propósito. Personas como Gandhi o la Madre Teresa operaban en este nivel donde se vive en armonía con el mundo y con una intuición extremadamente fuerte. Los niveles más altos incluyen la felicidad y la paz, estados inquebrantables de alegría y tranquilidad que sólo alcanzan los maestros espirituales. En estos niveles, la vida se mueve con una sincronía perfecta y ya no es necesario planear o luchar, porque todo fluye de manera natural. Finalmente, el nivel más alto es el de la iluminación, donde el ser humano se fusiona con la divinidad. Es el nivel de seres como Buda o Jesús, extremadamente raro, pero que representa el pináculo de la conciencia humana. A lo largo de nuestras vidas es normal fluctuar entre varios niveles. Las emociones más bajas pueden tirarte hacia abajo, pero también puedes experimentar momentos donde alcanzas niveles más altos de claridad y propósito. Lo importante es ser consciente de tu nivel general y trabajar activamente para elevarlo. Cada paso hacia un nivel superior transforma profundamente tu vida. A medida que avanzas, no sólo mejoras tu existencia, sino también la de quienes te rodean. La elevación de la conciencia personal es uno de los trabajos más importantes que podemos hacer como seres humanos, porque al hacerlo propagamos un impacto positivo en el mundo. Recuerda que progresar a niveles más altos no siempre es fácil, pero cada avance vale la pena. Por ejemplo, al alcanzar el nivel de valentía, todos tus miedos pasados parecen insignificantes. Y cuando llegas al nivel de aceptación, comprendes que puedes cambiar todo lo que no esté funcionando en tu vida. Imagina lo increíble que sería si más personas en el mundo vivieran en los niveles de aceptación o amor. La humanidad avanzaría hacia una conciencia más elevada, creando un mundo más compasivo y armonioso.